Hola amigos de Pulmetro, ¿cómo están? Estamos viviendo la segunda jornada de Lollapalooza de Chile en su novena edición Estamos aquí en el sector de la voz de artistas Estamos con Yelluca que acaba de presentarse hace unas horitas atrás En el Lotus, si no me equivoco Yelluca, gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista Macano, gracias a ustedes Oye, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? El público estaba muy prendido, pasó lo mismo que con el DREF ayer Que había mucha gente ¿Te esperaba ese marco de público? Bueno, yo siento que el movimiento está súper acuático Y este año sobre todo, con todos los singles que han salido, la gran mayoría Que han estado en tendencia, ya toda la gente sabe lo que está pasando Los jóvenes, y es... O sea, yo siento que este año va a ser brígido en cuanto a que se va a masificar mucho Y esto siento que muestra eso mismo que es lo que yo he pensado O sea, yo no estaba así 100% seguro de que iba a haber tanta tanta gente Pero sí podía pasar y la gente, desde que ya terminamos la prueba de sonido Ya había gente y de a poco se empezó a llenar y ya el ambiente era muy, muy, muy bacano Mucha energía, así que nada, bacán que se haya llenado Y enseñamos mucho el show, lo teníamos bien visto Entonces estábamos preparados igual Sí, oye, quiero destacar para aquellos que no tuvieron la posibilidad de ver el show Pero, y aquellos que sí Lo importante es tocar con banda, ¿no? Eso también se prepara mucho Te dio un, te dio un, una caja de resonancia importante Específicamente, ¿cuándo fue en uno de los dos temas? El baterío se lució, sonó muy potente ¿Por qué presentarse con banda? Bueno, la verdad, o sea, el formato que tenemos siempre es con guitarra y secuencias Y ahora, además del Frankie y el Tito, se sumó el Chapu en la batería Entonces fue bacano porque el Chapu toca, la SPD también, donde toca las baterías digitales Entonces tocaba todas las baterías Y a mí estéticamente la batería real me gusta para los cortes que hay, batería real Y también para las versiones de canciones Para poder hacer versiones sin pista y con batería de guitarra y bajo como banda Y esas quedaron muy buenas también O sea, hicimos el bolero, el cover también Entonces se pueden, se dan muchas más posibilidades Oye, tengo una sensación de que lo he conversado con otros Con, o sea, lo conversé el otro día ahora con la Paloma Mami O sea, ese, me falta, siempre se me va la A entre y come por ahí Pero conversábamos sobre los solidarios que es la escena trap nacional Cómo todos van juntos y se agarran y nadie queda atrás Cómo lo sentís tú, me imagino que tiene que ver con eso De que crecer todos juntos para todos es beneficio Sí, yo creo que en ese sentido la escena urbana actual Y en general como los músicos jóvenes sabemos que no hay límite Y como que en verdad hay que construir una escena más grande en Chile O sea, están pasando cosas que nunca habían pasado Hay artistas que están firmados multinacionales con deals Que nunca se habían dado aquí con una proyección latina Y que yo siento que este año, o sea, esta cuestión va a explotar harto acá Pero también más adelante va a explotar más afuera Entonces no tiene sentido cerrarse y decir como No, yo, en mi camino, yo, 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 yo Si finalmente todos estamos creciendo y van saliendo nuevos artistas también Pero lo importante es que la escena crezca Y así también está el ejemplo para la gente más joven Los niños que vienen que quieren hacer música Se dan cuenta que cualquiera puede hacer música Y que la cosa es tener ganas y meterle Y también tiene que ver con cuánto uno trabaja Porque de esto hay que trabajar mucho Pero como que eso también demostrar a la gente que puede hacer lo que quiera Porque, no sé, yo estudié arte, me salí de la U Entonces me metí a esto y le di, le di, le di Y aquí estoy, entonces no hay límite y no hay techo Oye, en ese sentido también hay una cosa de que Vienen todos así como acarriándose en este gran tren Que es el Trump Nacional Pero todos con distintos estilos Eso también es súper valorable Nada es como que en cierta manera uno dice No, es que el de Lucas suena como el 3 No, no, uno es súper reconocible Cada estilo, eso también ayuda, ¿no? Sí, yo siento que eso es súper valorable De la escena nacional y también en cuanto al contenido Cada artista tiene su propio mundo Y tiene su propia forma de expresarse Y cómo expresa su arte Y la energía que tiene O sea, yo siento que, no sé, el Pablo, por ejemplo Te habla de la calle y de los flightes y de lo que él vive Y bacano porque eso es su vivencia Y yo también hablo de lo que yo vivo A la manera en que me gusta a mí Y mostrarme como me gusta a mí Entonces yo siento que eso es súper valorable también Y que eso también tiene mucho de que es como exportable Porque la escena en sí es muy interesante Y también se valora mucho de repente esta como A lo mejor no sé si es opción o no Pero el tono de las canciones Veníamos con una carga negativa con respecto al trap A lo que veníamos escuchando, no sé, de Puerto Rico Pero acá la patita latinoamericana Es mucho más reflexiva, se podría decir Un poco más de desamores ¿Hay otra temática? ¿Eso tiene que ver con nosotros? ¿Tiene que ver en que tú estudias nomás? Pues hay de todo porque Como te decía, finalmente uno canta de lo que uno vive Y nada, yo igual escucho cosas que Que yo quizás nunca voy a hacer como cosas más violentas Que se yo, pero es música al final Y yo tampoco lo veo como con una condición moral Sino que lo veo como arte simplemente Y las cosas que me llaman la atención también me inspiran Entonces yo creo que tiene que ver también con la idiosincrasia chilena Que hay ciertos tapujos y ciertas cosas que no se pueden hablar tanto Porque tienen que ver con la cultura nacional Pero yo siento que tampoco hay que pensar tanto El moralismo en la música Sino que como es arte El arte abierto Y limitarse, ponerse reglas y estar así es limitarse Y no es líder Siempre va la contracultura en ese sentido Oye, entremos un poquito más al área chica Para ti, este año ¿Qué se viene? Sonaste todo el verano ahí con Summer Love junto a la Princesa Alba ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque lo que vimos hoy día fue en cierta manera una consolidación Bueno, este año vienen más singles Vamos a sacar el primer disco Vía Quema Su Cabeza El disco sale antes de fin de año Y tiene muchas sonoridades que yo no había trabajado Cosas más análogas, cosas más orgánicas Más guitarra, más batería Tiene otro... como otro mundo Sismo es el primer single Y se nota que es muy distinto a las cosas que había hecho antes También la factura y también la estética Entonces, nada, este año se viene intenso En cuanto a los lanzamientos Seguirá en Instagram como Yaluca-11 Y Yaluca en todas las redes sociales Spotify, iTunes, todo eso Escuchen Sismo Con Pablito Chile Gracias 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 Gracias.